La máxima orquesta de nuestro estado se presentó este domingo en el Teatro de Cancún como parte de la gira del sureste de nuestro país. En la primera parte del programa el público asistente pudo escuchar Tierra de Temporal de José Pablo Moncayo, Censé Mayá y La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas. Luego del intermedio los integrantes de la OCDE, dirigidos por el maestro Miguel Salmón del Real, dieron inicio con la Sinfonía Número 1 de Ludwig van Beethoven. Elemento esencial de esta velada fue el público de Quintana Roo que se dio cita al Teatro Cancún, agradeciendo a los michoacanos su visita con un caluroso aplauso y grandes muestras de cariño para la máxima orquesta de nuestro estado. Así, la OCDEM dio inicio a su gira 2013 por el sureste de nuestro país, la cual abarcará los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, para cerrar con el último concierto en la Sala Roberto Cantoral del Distrito Federal el próximo 29 de noviembre. Para SM Noticias, Jorge Mora Díaz de León, enviados especiales. Aplausos. 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 Aplausos.